Hola, buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de tu profesora a distancia. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos todos los vídeos de ecuaciones trigonométricas perfectamente ordenadas para su compresión y perfecto aprendizaje. Bueno, pues vamos a resolver esta ecuación trigonométrica. Menos 3 por el seno de x más coseno al cuadrado de x es igual a 3. Bueno, vamos a empezar a resolverla y vamos a ver mis típicos consejos. Bueno, entonces yo veo que aquí tengo un seno de x y que tengo un coseno. Yo siempre en trigonometría, en ecuaciones trigonométricas intento trabajar bien. O solo con seno o solo con coseno. Bien, entonces aquí tengo un seno y tengo un coseno al cuadrado. Luego, como yo sé que el coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado y seno al cuadrado de x es igual a 1, podría despejar el coseno al cuadrado, ¿verdad? Y eso sería 1 menos seno al cuadrado de x. Bueno, pues voy a sustituir eso ahí y a ver con qué nos encontramos. Tendríamos que menos 3 por el seno de x más 1 menos seno al cuadrado de x es igual a 3. Seguimos operando. Ya obtenemos lo que íbamos a buscar y ordenamos. Ahora vemos que tenemos una ecuación de segundo grado. Yo creo que sí, ¿no? Sí, menos seno al cuadrado de x. El 3 pasa al otro lado restando. Bueno, primero menos seno de x menos 2 es igual a 0. Bien, entonces aquí podemos hacer un cambio de variable. Por ejemplo, aunque aquí hay una cosa interesante, que tenemos una ecuación de segundo grado donde todos los términos son negativos. A mí cuanto menos signos menos haya, mejor. Para mí, entonces, esta cosa se puede hacer. Es decir, los pongo a todos positivos. Yo lo voy a hacer así porque es más cómodo. El que quiera trabajar con todos los signos menos lo puede hacer perfectamente. Entonces, nosotros ahí tenemos una ecuación de segundo grado. ¿A cuánto vale? A vale 1, B vale 3 y C vale 2. Lo veis, ¿no? Porque A es el término al cuadrado, B es el término que no tiene cuadrado y C es el término independiente. Pues vamos a resolver la ecuación. Sería menos B, menos 3, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, 9, menos 4AC, bueno, menos 4, 8, partido entre 2 por 1. Bueno, esto lo hago rapidillo porque creo que a este nivel ya todos sabemos resolver ecuaciones de segundo grado. Si hay cualquier problema, pues oye, me lo comentáis y hago lo que haga falta. Bueno, partido entre 2 y ahora tendríamos, la raíz de 1 es 1, luego tendríamos dos soluciones, menos 3 más 1 partido entre 2 y menos 3 menos 1, menos 3 menos 1 partido entre 2. Luego las soluciones son menos 1 y menos 2. Bien, entonces ahora vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer, voy a cambiar el color, voy a coger el azul y vamos a ver qué podemos hacer con esta solución. Siempre me lo haré esta solución, menos 2. Nosotros solo sabemos que el seno puede valer entre 1 y menos 1. El seno y el coseno solo valen entre 1 y el menos 1, solo me valen esas soluciones. Luego el menos 2, finiquitado. No nos vale. Bien, y luego tenemos el menos 1. Y recordad lo que digo yo siempre, toda solución de seno y coseno se obtiene dos resultados, excepto el 1 y el menos 1, que solo me da una solución. Luego aquí, en este problema, yo solo voy a obtener una solución. Bien, 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 bien. Y vamos al cuadrito. Y vemos que el seno vale 1 en 90 grados. Sí, pero a mí yo quiero menos 1. Luego, si dibujo la circunferencia crométrica, esto es el seno, esto es el eje y, que decíamos que es el seno. Luego, ¿dónde va a valer 1? Aquí. ¿Lo veis que va a valer aquí? Aquí va a valer, aquí vale 90 grados. Vale 1. Luego, ¿dónde vale menos 1? Aquí. Justo ahí. ¿Y eso qué son? 270 grados. ¿Lo entendéis? Luego, ¿x1 cuánto vale? x1 es igual a 270 grados más 300, uy, 370, sí, 360, ¿dónde me iba yo? K. Y esa sería la solución a nuestro problemilla de hoy. Bueno, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.